Maestros del terror interactivo, así es como se titula ese libro que ha publicado la editorial Sintesis, un libro lanzado y centrado en los videojuegos de terror. El libro está en una colección de libros especializados en videojuegos que la editorial publicará gracias a un acuerdo con el Aula de Videojuegos de la Universidad de Sevilla. Además el libro ha sido firmado por Carlos Ramírez. No pretende ser una enciclopedia del género, no es una lista de los 10 mejores ni una cronología, aunque la ordenación del análisis responda a este criterio por una razón muy sencilla. Es más fácil ver las influencias y los trasvases de unas obras en otras si se colocan en el orden en que fueron creadas. El autor también ha querido destacar y decir el terror es una forma de expresión artística con siglos de sabiduría. Al videojuego le corresponde dar cuenta de las nuevas y divertidas formas de horror interactivo y de honrar a sus antepasados, los de prosa fértil y puesta en escena sobrecogedora. Son las palabras de su autor, desde luego un libro que no se pueden perder, los amantes del género del terror en el mundo de los videojuegos, maestros del terror interactivo. Un libro en el que por cierto encontraremos títulos como Alone in the Dark, Clock Tower, Resident Evil, Enemy Zero, Silent Hill, Project Zero, Condemned Criminal Origins o Deeply Premonition. Quizás haya llegado el momento de dar un respiro a nuestro mando para coger un libro.